Ahora se han escondido Mira, mira, hay una chiquinina saliendo por la puerta Sí, sí, pero hay cantidad impresionante Mira, 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 ahí están dentro de las riates Dentro de las riates están Es asqueroso, ¿no? Esto está lleno de un poco de rato Mira, mira aquella que hay allí, aquella que hay allí es enorme Y esto es en Triana, debajo del ficus del Altozano, al lado de la basura Un auténtico enjambre de rata Ahora se han metido para adentro porque estamos, pero vamos Están en la zona de... Y se salen por aquí, por la puberita, hay crías y todo Hay crías chiquititas Esto es una escala, aquí tenían que hacer alguna cosa Mira, 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 esa, mira, ese huevo Las hay enormes, ¿eh? Pero esto debían de echar algo aquí Y no nos van a invadir ya Espera un poquito, a ver si... ¡Valeos! ¡Valeos! Gracias.